Hay una recuperación que a partir de un diagnóstico que los médicos lo han explicado con todo profesionalismo y en ese marco los mecanismos institucionales previstos y constitucionales. Si uno tiene un hematoma en una parte del cuerpo, tiene que dejar pasar un tiempo, obviamente en un lugar más delicado esto me parece muy prudente y irresponsable, las decisiones que se han tomado, pero nosotros vamos a redoblar los esfuerzos. Este es el espíritu de este equipo, estar más unidos que nunca y seguir adelante con una agenda de gestión. Ocurren cosas muy importantes estos días, hoy nos convoca el tema de la seguridad y la prevención, prometimos y cumplimos los refuerzos, primero los mismos de la gendarmería, ahora más de 200 móviles. La colaboración, por qué no decirlo de los medios de comunicación, si todos tenemos una actitud constructiva, si todos pensamos en favor del país, seguramente las cosas van a andar cada vez mejor. CC por Antarctica Films Argentina